Música Dios ha sido más que tativoso para ti Que ha dado a su hijo un higienito para que muera por ti Y derramó su sangre y también sufrió por ti No sé por qué ahora lo tratas así Sabiendo que estando en el fango te saco de allí Y salvo las heridas que habían en ti No sé por qué ahora lo tratas así Recuerda que como hijo prodigio él te recibió Y te vistió con vestiduras de salvación No sé por qué ahora lo tratas así No sé por qué ahora lo tratas así Música Dios está vivoso y maravilloso Dios está vivoso y también poderoso Dios está vivoso y maravilloso A él le importó tu condición por eso vino y te rescató Dios está vivoso y maravilloso Puso en tus manos la salvación y la cambiaste por la perdición Dios está vivoso y maravilloso Te tienes que humillar Es que se humillan, se alzaba, se rara Dios está vivoso y maravilloso En el libro de la vida Allá tu nombre mira, se hallará Dios está vivoso y maravilloso 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 Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre que se arrepienta Dios está vivoso y maravilloso Si tú le eres fiel, ya tú verás Lo que él promete lo cumplirás Dios está vivoso y maravilloso Ya prontito la trompeta sonará Si te mantienes firme con él te irás Dios está vivoso y maravilloso 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 Gracias.